¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, yo he subido un montonazo de vídeos de contratos y el otro día estuve investigando y hacéis una cosa que a mí no me gusta. Lo que hacéis es saltar hasta ver si me sale el contrato o no. No disfrutáis de la emoción, por lo tanto, hoy se me ha ocurrido una idea loca. Hacer 5 contratos en menos de un minuto, así experimentéis la tensión y espero que disfrutéis del vídeo a su completo. Ya me diréis si queréis que haga más de este estilo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y antes de empezar con los contratos, mil gracias a Upcomer por patrocinar este vídeo. Como sabéis, es la aplicación con la cual podéis seguir las noticias más recientes de vuestros equipos favoritos de Counter Strike. También, por supuesto, de jugador en los eventos más próximos. Así que, si no queréis perderos ninguna noticia sobre CSGO y, por supuesto, el competitivo, descargar esta aplicación totalmente gratis. Tenéis los links en la descripción. Y ahora sí que sí, dicho esto, vamos al lío. Bueno, el contador va a empezar, ¿vale? Cuando yo apriete por primera vez el botón este de hacer el contrato, ¿vale? Ahí va a empezar el contador. Os voy a poner en pantalla con... bueno, para que sepáis todo el rato las armas que voy a tratar de conseguir en este vídeo. La M4A4 Emperador, el AK Emperatriz, el AVP Neon Noir, la M4A4 Neon Noir y, por último, el AK Neon Raider. Son cinco pedazos de contratos. Espero que apoyéis un montonazo este vídeo. Así que, chicos y chicas, ya paro de hablar. Vamos a empezar con el vídeo. Cinco contratos en un minuto, o espero que menos. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos al lío, chavales! Venga, primer contrato, todo... ¡Ah, mierda! Ya la estoy fallando. R8, revólver, tengo 12 segundos para cada contrato. Vamos al lío, Black, vamos, que tú puedes... ¡Y... ¡No me ha salido! ¡No puede ser! ¡Me cago en la puta! El primer contrato ya la hemos cagado, pero no pasa nada. Los interesantes vienen ahora. Venga, va, este tiene que salir, por favor. ¡Tres, dos, uno! ¡Y este sí que ha salido el AVP! ¡Neo no hará AVP! ¡Que todo el mundo le gusta AVP preciosísima! La prefería a la AK Asimov porque vale más dinero. ¡Vamos a este contrato! ¡No sé qué es lo que era! ¡Y MP7 Blues por ese arma tampoco la quería, chavales! De momento, dos contratos fallidos. Espero que este salga porque si no me peta un huevo. Y vamos a ver qué es lo que sale. ¡Sí, el AK Neon Raider! Y falta el último contrato, si no me equivoco. Última caja de la colección, en este caso, para conseguir la M4. A4 Emperador, no sé cuánto voy a tardar en hacer esto. ¡Y tiempo! ¡Toma! Creo que es la mayoría de hoya que he tenido en mi vida. No sé si he tardado menos de un minuto. Pondré el contador por aquí, editor, por favor, ponlo para ver cuánto he tardado. Bueno, me han salido dos mal, tres bien. En este contrato me he gastado 150 euros y creo que me ha rentado. Porque el M4 a4 Emperador es bastante cara, al igual que el AK Neon Raider. El AK Neon no era o la AK, si me optaba un poco más lo mismo. Pero bueno, chicos, creo que ha molado mucho la experiencia. Yo, por lo menos, la he disfrutado como un enano. La cosa es, vosotros lo habéis disfrutado. Y si este vídeo veo que tiene muchísimos likes, voy a hacer lo mismo. Tengo varias ideas. Con 10 contratos, contratos con Statra, contratos bastante estochos como la Dragon Lore, Medusa, no sé. Ya me lo diréis vosotros, chicos y chicas, en los comentarios que os gustaría ver en el canal referido a contratos. Porque yo disfruto un montón haciéndolo, vosotros no tanto, porque lo he dicho, vais saltando. No creo que le pongáis emoción, pero este vídeo ha molado, yo creo que sí. Así que nada, chicos y chicas, espero de corazón que lo hayáis disfrutado. Espero que lo hayáis pasado súper bien. Reventa el botón de like si queréis más. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.